Buenas noches, Parícos. Estamos en el mundo de los golejadores. Matías Vargas. Matías, vaya golazo, ¿no? Sí, se fue lindo gol. Muy linda la jugada de Bú, el pase, así que muy contento por el gol y por la victoria. Tienes esa escuadra ya, la tienes en la cabeza, ¿no? Tienes esa escuadra en la cabeza. Sí, sí, me queda cómodo ahí el lado de afuera, así que muy contento. ¿Qué le ha pasado al equipo en la primera parte? No, no, es un rival duro el que enfrentamos. Costó un poco, costó bastante la primera parte. Se encontraron ellos con un gol, pero bueno, el equipo ha estado totalmente a la altura y en la segunda parte lo pudo revertir. ¿Cómo ve ese resultado? ¿Habrá que ir allí con mucha prudencia? Hay que ir allá como si fuera 0-0 y a ganar el partido. Pues felicidades por el gol y a disfrutar. Muchas gracias.